se han caracterizado siempre por ser creativas luchar y salir adelante con la pandemia muchas mujeres han surgido o se han reinventado hasta lograr liderar interesantes emprendimientos y es importante resaltar que en el perú más del 70 por ciento de emprendimientos son liderados por mujeres muchas han tenido que reinventarse o quizás dentro del rubro en el cual se manejan agregar productos que complementen lo que ya están acostumbrados pero no se han detenido es el caso de dos jóvenes emprendedoras que se reinventaron en medio de la crisis mandalarta nació en el 2017 con la venta de mandalas y otros productos de verano y esto duró hasta verano el 2020 que es por la coñadura que tuvimos que ponerle un stop ya que los productos eran importados y se nos imposibilitaba es por eso que nació esta nueva idea de negocio entre las dos y bueno nos dimos cuenta de que al igual que nosotras todos estaban buscando estar cómodos en casa y encima que ya se venía el frío de lima todos buscaban estar muy abrigados si bien busos es un producto que lo puedes encontrar en muchas partes en mandalarte además de la calidad nuestro valor agregado es la atención personalizada la acogida en verdad ha sido bastante buena más de lo que esperábamos hemos tenido bastante éxito de hecho el primer día vendimos todo el stock que habíamos mandado a confeccionar perú es el único país en latinoamérica que tiene mayor número de emprendimientos liderados por mujeres en etapa temprana a comparación de emprendimientos liderados por hombres los expertos recomiendan una regla imperdible para alcanzar el éxito los pagos digitales y la venta digital son básicos para que el negocio no se detenga y pueda seguir reinventándose ser madre no es impedimento para lograrlo yo realmente aconsejo bajar en limpio escrito una lista de todas las actividades que que una tiene que realizar en el negocio y en el hogar y así poder buscar momentos para ambos espacios nada impide salir adelante ellas lo demuestran saben que no es tarea fácil pero cualidades tienen aprenda busque retos e inove éxitos